Bueno, buena paliza os habéis pegado, ¿no? Sí, yo creo que es un partido durísimo. No sé cuántos pelotanzos habrá habido, pero yo creo que, luego teniendo en cuenta que jugamos antes de ayer también, ha sido un partido duro, yo creo que los cuatro también hemos jugado bien, y el partido ha estado, yo creo que podía haber ganado cualquiera, pero bueno, hemos tenido ahí, a mitad de partidos, que es una mitad de cinco o cuatro o cinco tantos y yo creo que la clave ha estado. Eso es, ¿no? Al final habéis tenido dentro de lo que cabe, siempre por delante en el marcador, quitando el cinco o cuatro, el resto del partido dentro de lo que cabe, controlado, por lo menos en el marcador. Sí, a lo mejor parecía eso de fuera, ¿no? A lo mejor parecía eso de fuera, pero como bien ha dicho Aymar, cogíamos una ventaja de unos tantos, pero no despegábamos, ¿no? No cogíamos una diferencia tan amplia como para jugar un poco más tranquilos, incluso al final en el 2016, si no me equivoco, ha sido la mayor diferencia que hemos tenido y se nos han acercado, ¿no? Para mí ha sido un partido de desgaste, se ha alargado mucho, por eso las pelotas han quedado mucho, yo creo, y bueno, al final Ibai no me rompía a mí, yo tampoco le rompía con un pelotazo en el peloteo y lo que te digo, ha sido un partido de desgaste y para mí, pues los dos delanteros han estado muy bien y sobre todo quizá la clave ha estado eso, ¿no? De Aymar ha habido agachos que los ha rematado muy bien y por esa diferencia de tantos acabados hemos ganado. Los tagueros prácticamente sin fallo, salvo al final Ibai Zabala, que ha fallado alguna. Sí, para mí es un poco lo que decía al principio, ¿no? Ha sido un partido duro de desgaste, de mucho peloteo, también creo que cuando dominaba uno o dominaba el otro, acertábamos bastante a quitar el aire, tanto Ibai y Aymar como yo a Juan y eso, y al final se ha endurecido mucho el partido, ¿no? Parecía que en el 21-16 ya estaba prácticamente a cabo el partido, se nos han venido a definirle y además se veía que había mucha tensión, ¿no? Porque cualquier error ya te supone ganar o perder el partido y repito otra vez, para mí la clave ha estado en el acierto de cuando ha tenido pelota para acabar Aymar, en el acierto que ha tenido, una vez más ha sido protagonista para él. Aymar, tercer torneo veraniego este año. Sí, pero bueno, lo más importante es que hemos jugado un torneo muy bonito, aparte de eso pues el año bastante quedamos campeones, este año también, y aparte de eso yo creo que hoy había un gran ambiente en Fontón, había muchísima gente y yo creo que no merecía también que saliera un partido así, pero yo creo que la gente ha disfrutado y lo que digo siempre, aparte de eso que en este tipo de partidos si ganas y jugando así pues mucho más contento. ¿Has estado cómodo, eh? ¿Tú? ¿Eh? ¿Has estado cómodo? Bueno, cómodo no te creas, cómodo porque desde el principio ha sido de mucho, de mucho peloteo, en el que el desgaste físico ha tenido mucho que ver, pero sí es verdad que, que bueno, he cometido pocos errores, pero es lo que decimos siempre, ¿no? Cada alzadero tiene sus características, las mías ya sabes cuáles son mejor que nadie y he intentado, sobre todo he intentado arrimar pelota, ¿no? Y creo que la segunda parte he arrimado más pelota que al principio, pero también es verdad que, bueno, que no me tengo que pegar muchas veces desde el 9 y medio 10 y eso, pues bueno, al final siempre es una ventaja, pero yo diría que los cuatro hemos estado bien, ha sido una buena final y se puede decir que parecía más que de un torneo, parecía de un campeonato, ¿no? De un campeonato puro y duro, de desgaste, de mucho trabajo y de muchos pelotazos. Gracias.